Éxito no son números, éxito no son aplausos, éxito es estar alineado a la voluntad de Dios. Paralógicamente, la muerte nos enseña a disfrutar cada momento y cada instante de nuestra vida. Muchos han apagado con hechos la luz de sus palabras y su fe ya se inhibe ante la sociedad. Algunos cegados por sus pasiones han negado las convicciones de la cruz y con una sombra vana han tratado de silenciar la voz de aquellos poetas suaves de palabras, pero de fuertes procesos. La Biblia fue escrita ayer para anunciar hoy lo que Dios hará mañana. Han querido ignorar la voz de aquellos profetas que por la luz de su Creador e impulsados en la virtud de la obediencia, han renunciado a su voluntad para aceptar la soberanía del Señor. Esa misma soberanía que aprobó que en las noches de nuestras ciudades se anuncia en un tiempo pequeño la manifestación de un Dios grande. En noches de vida, Colombia La Biblia 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 La Biblia